En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. Dentro de una hora aproximadamente sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. Acabo por no entender al ser humano. Claro está que si yo mismo no me entiendo, ¿cómo intento hacerlo con los demás? Seguiré planteándomelo. Sé bienvenido a mi cueva. Es martes 3 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa el 5338 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odissey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odissey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el ducentésimo septuagésimo quinto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 90 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, mira los anuncios al menos 20 segundos y suscríbete. Para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. Esta noche he subido ya el capítulo cuarto de Luna Llena. Perdón, de Luna Nueva. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Crónica de la ciudad de Quito, de Eduardo Galeano. Audiolibros en la Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo quinto, capítulo octavo, El viaje. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Comando, de la web definición.de. Lecturas breves, el diario de Ana Frank. 14, domingo 12 de julio de 1942. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. La gata, de E. F. Benson. ¿Qué esconde la noche? Comenzamos. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Crónica de la ciudad de Quito, de Eduardo Galeano. En las manifestaciones de izquierda desfila a la cabeza. Suele asistir a los actos culturales, aunque lo aburren porque sabe que después hay farra. Le gusta el ron, sin hielo ni agua, pero que sea cubano. Respeta los semáforos. Camina Quito de punta a punta al derecho y al revés recorriendo amigos y enemigos. En las subidas prefiere el ómnibus y se cuela sin pagar boleto. Algunos choferes le tiran la bronca. Cuando se baja le gritan tuerto de mierda. Se llama Choco y es busca bronca y enamorado. Pelea hasta con cuatro a la vez y en las noches de luna llena se escapa a buscar novias. Después cuenta alborotado las locas aventuras que viene de vivir. Missy no le entiende los detalles, aunque le capta el sentido general. Una vez, hace años, se lo llevaron muy fuera de Quito. La comida no alcanzaba y resolvieron dejarlo en el lejano pueblo donde había nacido. Pero volvió. Al mes, volvió. Llegó a la puerta de su casa y se quedó ahí tirado, sin fuerza para celebrarlo moviendo el rabo ni para anunciarlo ladrando. Había andado por muchas montañas y avenidas y llegó en las últimas, hecho una piltrafa, los huesos a la vista, el pellejo sucio de sangre seca. Desde entonces, odia los sombreros, los uniformes y las motocicletas. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El conde de Montecristo lanzó un grito de alegría al ver llegar juntos a los jóvenes. Ah, ah, dijo. Muy bien. Espero que todo haya podido al fin arreglarse. Sí, dijo Bocham. Noticias absurdas que han caído en descrédito por sí mismas y que si se renovasen me tendrían hoy por su primer antagonista. Así pues, no hablemos más del asunto. Albert os dirá el consejo que le había dado. Me encontráis amigos acabando de pasar la mañana peor de mi vida. ¿Qué hacéis? Dijo Albert. Me parece que arregláis vuestros papeles. ¿Mis papeles? A Dios gracias, no. Hay siempre en ellos un orden maravilloso ya que jamás conservo ninguno. Pero pongo en orden los del señor Cavalcanti. ¿Del señor Cavalcanti? Preguntó Bocham. Oh, sí. ¿No sabéis que es un joven a quien el conde ha lanzado al gran mundo? Dijo Morcer. No, no, respondió Montecristo. Entendámonos. Yo no lanzo a nadie y menos al señor Cavalcanti que a otro cualquiera. Y que encontré matrimonio con la señorita de Danglars. Continuó Albert, procurando sonreírse. Y lo podéis conocer, mi querido Bocham, pues que esto me afecta cruelmente. ¿Cómo? Cavalcanti se casa con la señorita de Danglars. Preguntó Bocham. Pero es que llegáis del fin del mundo. Dijo Montecristo. Vos, periodista, el marido de la fama. Todo París habla de eso. ¿Y sois vos, conde, el que ha arreglado ese matrimonio? ¿Yo? Silencio, señor, noticiero. Pero no digáis semejante cosa yo. Dios me libre de arreglar matrimonios. No, vos no me conocéis. Por el contrario, me he opuesto cuanto he podido y he rehusado pedir a su padre la mano de la joven. Ah, lo comprendo. Dijo Bocham. ¿Por causa de nuestro amigo Albert? ¿Por mi causa? Dijo el joven. Oh, no. No, el conde me hará justicia en atestiguar que le he rogado que desbaratase mi proyecto matrimonio y que afortunadamente lo ha conseguido. El conde dice que no ha sido él y que no debo darle las gracias. Sea. Edificaré como los antiguos un atardeo ignoto. Escuchad, dijo Montecristo, no soy yo, puesto que mi amistad con el futuro suegro se ha enfriado mucho. Lo mismo que con el joven. Solamente Yeunee me ha conservado su afecto porque no teniendo ella gran vocación al matrimonio, ha visto cuán poco dispuesto estaba yo a contribuir a que ella perdiera su libertad. ¿Y decís que ese matrimonio está casi hecho? Oh, Dios mío. Sí, a pesar de cuanto yo he dicho. Conozco muy poco al joven. Pretenden que es rico y de buena familia. Pero para mí esto no pasa de dicen que dicen. Bastantes veces se lo he dicho a Danglars, pero están caprichados con su lucua. He llegado incluso a hacerle sabedor de una circunstancia sumamente grave. El joven lo cambiaron mientras estaba criándole el ama, robado por unos gitanos o perdido por su preceptor, en lo que no estoy muy cierto. Pero sí sé que su padre le ha perdido de vista por más de diez años y solo Dios sabe lo que habrá estado haciendo durante estos diez años de vida errante. Pues bien, nada de esto ha sido bastante. Me han encargado que escribiese al mayor pidiendo sus papeles. He los aquí. Voy a enviárselos, pero como pilatos, me lavo las manos. ¿Y la señorita de Armillí? ¿Qué cara os pone al ver que le quitáis su educanda? ¿Diantre? No sé, pero parece que se marcha a Italia. La señora de Danglars me ha hablado de ella y me ha pedido cartas de recomendación para los empresarios y le he dado una para el director de Teatros Valle, que me debe algunos favores. ¿Pero qué os pasa, Albert? ¿Estáis tristes? ¿A que sin saberlo estáis enamorados de la señorita de Danglars? No, dijo Albert sonriendo, tristemente, pochán, se puso a mirar los cuadros. Pero en fin, continuó Montecristo, no estáis en vuestro estado normal. ¿Qué os ocurre? Decídmelo. Tengo jaqueca, dijo Albert. Pues bien, mi querido Vizconde, dijo Montecristo, tengo entonces un remedio infalible que proponeros y que me ha salido bien siempre que he sufrido algún contratiempo. ¿Cuál? Preguntó el joven. ¿Un viaje? ¿De veras? Dijo Albert. Sí, y en este momento que estoy sumamente contrariado me marcho. ¿Queréis venir conmigo? Vos contrariado, conde, dijo Beauchamp. ¿Y por qué? Vive Dios, quisiera veros con la instrucción de un proceso criminal en casa. ¿Una instrucción? ¿Qué instrucción? Eh, la que el señor Villefort dirige contra mi amable asesino, una especie de bandolero escapado del presidio de Toulon, según parece. Ah, es verdad, dijo Beauchamp. He leído el hecho en los periódicos. ¿Y quién era ese Eka de Gus? Parece que es un provenzal. Señor de Villefort ha oído hablar de él cuando estaba en Marsella y el señor Danglars se acuerda de haberlo visto. El resultado es que el señor procurador del rey se ha encargado con mucho interés del asunto, según parece, y ha interesado hasta el más alto grado al prefecto de policía. Gracias a este interés, al que les estoy sumamente reconocido, hace 15 días que me envían a cuantos ladrones pueden coger en París y sus cercanías bajo el pretexto de que son los asesinos del señor Cadegús. Y el resultado será, si esto continúa, que dentro de tres meses no habrá en el bello reino de Francia un ladrón o asesino que no tenga en la uña el plano de mi casa. Tomo, pues, el partido de abandonársela toda y me voy tan lejos como me alcance la tierra. Venid conmigo, Vizconde. Os llevo de buena gana. Con mucho gusto. Entonces, ¿es cosa hecha? Sí, pero ¿a dónde vamos? Ya os lo he dicho. Donde el aire es puro, donde el ruido adormece, donde, por orgulloso que el hombre sea, se siente humillado y pequeño. Amo estas impresiones. Yo, a quien llaman el dueño del mundo como a Augusto. Pero, ¿a dónde vais? Al mar, Vizconde, al mar. Soy un marino. Siendo niño, me he mecido en los brazos del viejo océano y me he reposado en el seno de la bella anfitrite. He jugado con la verde capa del uno y con el azulado vestido de la otra. Amo al mar como se ama a una mujer y no puedo estar separado mucho tiempo de él. Vamos, Conde, vamos. ¿Al mar? Sí. ¿Aceptáis? Desde luego, acepto. Pues bien, Vizconde, esta tarde estará en mi patio un buen brisca de viaje en el que puede uno recostarse como en su cama. Este brisca será conducido por cuatro caballos de posta. Señor Beauchamp, caben cuatro cómodamente. ¿Queréis venir con nosotros? Os llevo también. Gracias. Vengo del mar. ¿Cómo? ¿Que venís del mar? Sí. He hecho una pequeña excursión a las islas Bogomé. ¿Qué importa? Venid, dijo Albert. No, mi querido Morcet. Debéis conocer que cuando rehuso es porque me es imposible. Además, añadió bajando la voz, conviene que permanezca en París, aunque no sea más que para cuidar de las comunicaciones que puedan hacerse al periódico. Ah, sois un excelente amigo, dijo Albert. Vigilad, mi querido Beauchamp, y procurad descubrir al enemigo a quien debemos esta fatal revelación. Albert y Beauchamp se separaron y estrechándose la mano, se dijeron cuánto delante de un extraño no podían pronunciar sus labios. Excelente joven es este Beauchamp, dijo Montecristo después que se marchó el periodista. ¿Verdad, Albert? Ah, sí. Un hombre singular, os lo aseguro. Le quiero con toda mi alma. Pero ya que estamos solos, aunque me es indiferente, os preguntaré, ¿a dónde vamos? A Normandía, se os parece. ¿Estaremos completamente en el cameo, sin sociedad, sin vecinos? Sí, no tendremos más que caballos para correr, perros para cazar y una barca para pescar. He aquí todo. Es cuanto necesito. Voy a prevenir a mi madre y estoy a vuestras órdenes. Pero, dijo Montecristo, ¿os permitirán venir? ¿Cómo? ¿Venir a Normandía? A mí. Soy completamente libre. Para ir donde os parezca, solo sí, lo sé. Pues he encontrado en Italia. ¿Y bien? Pero viajar con el hombre misterioso a quien llaman el conde de Montecristo, poca memoria tenéis, conde. ¿Por qué? Porque habéis olvidado el gran afecto y simpatía que os he dicho que mi madre os profesa. Muchas veces, la mujer varía, ha dicho Francisco I. La mujer es como la onda, dijo Shakespeare. El uno era un gran rey, el otro un gran poeta, y ambos debían conocer bien a la mujer. Sí, la mujer. Pero mi madre no es la mujer, es una mujer. Permitid a un extranjero ignorar la fuerza de las expresiones de vuestro idioma. Ah, quiero decir que mi madre es poco pródiga en sus afectos, pero una vez que los concede, son para siempre. Ah, dijo suspirando Montecristo. ¿Y creéis que me haga el honor de dispensarme algún afecto particular y no la más pura indiferencia? Oídme bien, respondió Morcep. Os lo he dicho, os lo repito. Es preciso que seáis un hombre muy superior. ¿Oh? Sí, porque mi madre ha sido subyugada por vos, le inspiráis un gran interés. Y cuando estamos solos, no hace sino hablarme de vos. ¿Os dice que desconfiéis de Manfred? Al contrario, me dice Morcep, creo al conde noble y generoso, procura que te quiera. Montecristo volvió la vista y lanzó un suspiro. Ah, verdaderamente, dijo. De suerte que continuó al ver. Conoceréis que lejos de oponerse a mi viaje lo aprobará, puesto que entra en las recomendaciones que me hace diariamente. Y después, dijo Montecristo, y hasta la tarde. Estad aquí a las cinco. Llegaremos allá a las doce o a la una, a más tardar. ¿Cómo? ¿A trepor? ¿A trepor o a sus cercanías? ¿No necesitáis más que ocho horas para andar cuarenta y ocho leguas? Y aún es mucho, dijo Montecristo. Desde luego, sois el hombre de los prodigios, y conseguiréis no solo ir más veloz que los vagones de los trenes, lo que en Francia no es muy difícil, sino que sobrepujaréis en velocidad al telégrafo. Con todo, Vizconde, como necesitamos siete u ocho horas para llegar allá, sed puntual. Descuidad, no tengo hasta esa hora ninguna otra cosa más que hacer que preparar mi viaje. Hasta las cinco, pues. Hasta las cinco. Al ver salió. Montecristo, después de saludarle sonriendo, permaneció un instante pensativo y como absorto en una profunda meditación. Finalmente, pasando la mano por su frente, como para apartar una molesta idea, se levantó, se acercó a un timbre y llamó dos veces. Entró Bertuccio. Señor Bertuccio, le dijo, no es ya mañana o pasado mañana, como había pensado antes, sino esta tarde mismo, cuando quiero salir para Normandía. Desde ahora hasta las cinco tenéis tiempo sobrado. Haced que estén prevenidos los palafreneros del primer relevo. El señor de Borcén me acompañará. Id pues. Bertuccio obedeció. Un postillón salió a escape a Pontuaz para decir que a las seis en punto pasaría la silla de posta. Desde Pontuaz transmitió el aviso al relevo siguiente y así continuó de relevo en relevo, de suerte que seis horas después todos estaban advertidos y prontos. Antes de salir el conde subió a ver a Heidi. Le anunció su viaje y puso toda la casa a su disposición. Al ver fue puntual. El viaje, triste al principio, se modificó poco a poco. Borcén no tenía idea de un modo de viajar tan acelerado y al mismo tiempo cómodo. Manifestólo así al conde y éste le dijo. Es cierto. No podéis tener idea de este modo de viajar con vuestras postas, que corren solamente dos leguas por hora, y mucho menos con la estúpida ley que prohíbe que ningún viajero pase antes que otro. De modo que un enfermo o majadero detiene y encadena, por decirlo así, tras él a los demás, aunque éstos, sanos y alegres, quieran correr doble. Para evitar estos inconvenientes viajo siempre con postillones y caballos míos. ¿No es así, Ali? Y el conde, asomando la cabeza por la portezuela, dio una especie de chillido para excitar a los caballos. Parecía como si les hubieran nacido alas. El coche corría veloz como el rayo, y todos volvían la cabeza al verlo pasar. Ali se sonreía mostrando sus blancos dientes. Repetía este chillido y llevando apretadas las riendas, excitaba a los caballos, cuyas bellas crines flotaban con el viento. Ali, el hijo del desierto, se encontraba en su elemento, y con su cara negra, sus ardientes ojos y su turbante blanco parecía, en medio del torbequino de polvo que levantaban los caballos, el genio del simuno, el dios del huracán. He aquí un placer que no conocía, dijo Morcev, y desaparecieron de su frente las últimas señales de tristeza. —¿Pero dónde habéis encontrado semejantes caballos? —preguntó al coche. —¿Los habéis criado exprofesor, señor conde? —¿Adivinasteis? —Hace seis años que hallé en Hungría un caballo semental famoso por la ligereza. Lo compré. No me acuerdo cuánto. Vertuccio lo pagó. En aquel año tuvo treinta y dos hijos. Vamos a pasar revista a toda esa prole. Son todos iguales, negros, sin una mancha, excepto una estrella blanca en la frente porque tuve cuidado de que se le escogiesen yeguas excelentes, como el sultán escoge favoritas. Es admirable. Pero decidme, conde, ¿qué habéis hecho con todos esos caballos? Ya lo veis, viajo con ellos. Cuando uno los necesite, Vertuccio los venderá. Dicen que ganará treinta o cuarenta mil francos en ellos. Pero no habrá rey en Europa bastante rico para comprarlos todos. Los venderá algún visil del oriente, que dejará vacío su tesoro para pagarlos y que lo volverá a llenar administrando a sus súbditos la bastonada en la planta de los pies. ¿Queréis, conde, que os participe una idea que acaba de ocurrírseme? Decid que, después de vos, Vertuccio debe ser el simple particular más rico de Europa. Pues bien, os engañáis, vizconde. Estoy seguro de que no tiene dos reales. ¿Es posible? Preguntó el joven. Ese Vertuccio es un fenómeno. Mi querido conde, me contáis cosas maravillosas, casi increíbles. Nada hay de maravilloso, Albert. Los números y la razón os lo probarán. Escuchad, pues, cuando un mayordomo roba. ¿Por qué lo hace? Porque tal es la condición de todos ellos, según creo, dijo Albert. ¿Os equivocáis? Roba porque tiene mujer, hijos y deseos ambiciosos para él y su familia. Roba principalmente porque no tiene la certeza de permanecer siempre con su amo y quiere asegurar su porvenir. Ahora bien, Vertuccio es solo. No tiene pariente alguno. Toma de mi dinero lo que necesita sin tener que darme cuenta y está seguro de que no se separará nunca de mí. ¿Por qué? Porque no encontraré otro tan bueno. No salís de un círculo vicioso cual es el de las probabilidades. Oh, no. Estoy en lo cierto. El buen criado para mí es aquel sobre quien tengo derecho de vida y muerte. ¿Y lo tenéis sobre Vertuccio? Sí, respondió con frialdad el conde. Hay palabras que ponen fin para siempre a una conversación. El sí del conde era una de ellas. El viaje continuó con la misma velocidad. Los 32 caballos, divididos en 8 relevos, corrieron las 48 leguas en 8 horas. Llegaron a medianoche a la puerta de un hermoso parque. El conserje tenía la reja abierta y de pie junto a ella parecía esperar a su amo. Le había advertido de su llegada el postillón del último relevo. A las dos y media de la mañana, llevaron a Morcelo a su cuarto. Halló un baño y la cena preparada. El criado que venía durante el camino sentado detrás estaba a sus órdenes. Baptistín, que había venido en la delantera, servía al conde. Albert tomó un baño, cenó y se acostó, adormeciéndole el ruido de las alas, melancólico y triste. Al levantarse, se fue derecho a la ventana, la abrió y se encontró en una azotea desde la que veía perfectamente el mar, es decir, la inmensidad, y por la espalda, el hermoso parque y un bosque. En una rada inmediata mecíase una ligera corbeta, estrecha en la carena, elegante en su armadura, y que llevaba en el árbol mayor un pabellón con las armas de Montecristo, que era un monte de oro con una cruz sobre un mar azul, lo que podía muy bien ser una alusión a su título, recordando el calvario, que la pasión de nuestro Señor convirtió en una montaña más preciosa que el oro, y la cruz, infame antes, que su pasión divina hizo santa, o también alguna alusión personal al sufrimiento y regeneración que se ocultaba en los antecedentes, ignorados de todos, de aquel hombre misterioso. En torno a la goleta había un grupo de barcas de pescadores de los lugarcillos inmediatos que parecían súbditos esperando la orden de su reina. Allí, como en cualquier otra parte en que Montecristo se detenía, se encontraban todas las comodidades de la vida tan perfectamente metodizadas que con facilidad se acostumbraba cualquiera a ellas. Albert encontró en su antecámara dos escopetas y todos los utensilios necesarios a un cazador. Una pieza situada en el piso bajo estaba destinada a guardar todas las ingeniosas máquinas que los ingleses, grandes pescadores, porque son muy cachazudos y ociosos, no han podido aún hacer adoptar a los rutinarios franceses. Pasóse el día en estos ejercicios en los que Montecristo era sobresaliente. Mataron una docena de paisanes en el parque, pescaron infinidad de truchas y tomaron el té en la biblioteca. A tercer día por la tarde, Albert fatigado de una vida tan activa y que parecía un juego para Montecristo, dormía en un sillón inmediato a la ventana y el conde trazaba con su arquitecto el plan de un invernadero que quería construir en su jardín, cuando el galope de un caballo despertó al joven. Miró por la ventana y con desagradable sorpresa vio a su camarero, a quien no había querido traer consigo por no causar tantas molestias a Montecristo. ¡Florentín, aquí! gritó levantándose a su lado. ¡Está mala mi madre! Y salió con precipitación. Montecristo le siguió con la vista, le vio, acercóse al criado y éste sin poder respirar aún, sacó del bolsillo un paquete cerrado y sellado y se lo entregó. Contenía una carta y un periódico. ¿De quién es esa carta? ingirió Albert. Del señor Beauchamp, respondió Florentín. ¿Es Beauchamp el que os ha enviado? Sí, señor. Me llamó a su casa, me dio el dinero necesario para el viaje. Hizo que me entregasen un caballo de posta y que le prometieran no pararme hasta llegar a veros. He corrido quince horas seguidas. Albert abrió la carta conmovido. Apenas leyó los primeros renglones, lanzó un grito y cogió el periódico con manos trémulas. De repente, oscurecióse su vista, flaquearon sus piernas y viendo que iba a caerse, se apoyó en el brazo que Florentín le presentaba. Pobre joven, dijo Montecristo, pero tan bajo que nadie pudo oír aquellas palabras de compasión. Está escrito que las faltas de los padres recaerán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Albert había ido entre tanto recobrando sus fuerzas. Continuó leyendo, separando con la mano los cabellos que cayeron sobre su frente bañada de sudor y arrugó entre sus manos la carta y el periódico. Florentín dijo, puesto caballo está en disposición de tomar el camino de París. Es un mal jaco de posta y está deserrado. Oh, Dios mío. ¿Y cómo estaban en casa cuando salisteis? Bastante tranquilos. Pero cuando volví de casa del señor Beauchamp, encontré a la señora llorando. Me llamó para que la informase de cuándo volvierais. Le dije que iba a buscaros de parte del señor Beauchamp. Hizo un movimiento como para detenerme, mas luego reflexionó un instante y me dijo, Id, Florentín, y que vuelva pronto. Sí, madre mía, sí, dijo Albert, volveré. Ah, tranquilizaos. Y hay del infame. Pero lo primero es pensar en volver y dirigióse al cuarto en que había dejado a Montecristo. No era ya el mismo hombre. Cinco minutos habían sido suficientes para producir una triste metamorfosis en Albert. Había salido del cuarto en estado normal. Volví a entrar con la voz alterada, la cara enrojecida, los ojos centelleantes y el modo de andar incierto de un hombre hebio. Conde dijo, os doy las gracias por vuestra generosa hospitalidad. Hubiera deseado disfrutar de ella más tiempo, pero me es preciso volver a París. Pues, ¿qué ha ocurrido? Una gran desgracia. Mas, permitidme que me vaya. Se trata de una cosa que es mil veces más preciosa que la vida. No me preguntéis, Conde, os lo suplico. Andad eso sí que me den un caballo. Todos los míos están a vuestra disposición, Vizconde. Pero vais a destrozaros corriendo la posta a caballo. Tomad mi silla, o si no, un cabriolet. Me tardaría más. Y además ese mismo cansancio me hará bien. No temáis. Dio una vuelta en derredor como un hombre herido por una bala y fue a caer en un sillón junto a la puerta. Montecristo no vio este segundo momento de debilidad porque estaba asomado a la ventana gritando. ¡Alí! Un caballo para el señor de Morcer. Pronto. Que lleva prisa. Estas palabras volvieron la vida al ver. Lanzóse fuera del cuarto y el conde le siguió. Gracias, dijo el joven montando a caballo. Venid tras de mí, lo más pronto que podáis, Florentín. ¿Qué debo decir para que continúen dándome caballos? Nada. Basta que vean el que montáis para que os ensillen inmediatamente otro. Al ver, iba a partir, pero se detuvo. Pensaréis que mi viaje es extraño, dijo el joven. No comprenderéis cómo algunas líneas escritas en un periódico han podido reducir a un hombre a la desesperación. Pues bien, añadió dándole el periódico. Leed eso, pero solamente cuando yo me haya marchado, a fin de que no veáis mi confusión. Y mientras el conde recibía el periódico, hincó las espuelas al caballo, que admirado de que hubiese jinete que pudiese creer que las necesitaba, partió a escape veloz como una flecha. Siguióle el conde con la vista y su mirada expresaba un sentimiento de compasión indefinible, y cuando desapareció, leyó lo siguiente en el periódico. El oficial francés al servicio de Alipachá de Janina, de que hablaba hace tres semanas, el imparcial, y que no solamente vendió el castillo de Janina, sino que entregó a los turcos a su bienhechor, se llamaba efectivamente Fernand en aquella época, como dijo nuestro honorable colega. Pero después, agregó a su nombre un título de nobleza y el de una de sus tierras. Actualmente se llama el conde de Morcer y es miembro de la Cámara de los Pares. Por consiguiente, aquel terrible secreto que Bochán había ocultado generosamente aparecía como un fantasma armado. Y otro periódico cruelmente informado había publicado al día siguiente de la salida de Albert para Normandía, aquellos pocos renglones que casi volvieron loco al joven. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comando, de la web definición.de Se denomina comando a un grupo reducido de fuerzas de choque que se especializa en incursionar en un territorio enemigo. El concepto también se utiliza con referencia a los soldados que integran este tipo de fuerzas. Los comandos en este marco son unidades dedicadas a operaciones especiales que se llevan a cabo detrás de las líneas enemigas. Para desarrollar su tarea, los integrantes de los comandos reciben un entrenamiento especializado que les permite enfrentar todo tipo de situaciones de riesgo. Las misiones de los comandos pueden consistir en actividades de inteligencia infiltrándose o tomando fotografías, por ejemplo, rescate de rehenes, control de infraestructura y sabotaje. Comando o mando, por otra parte, es la denominación que reciben unidades de combate a cargo de un único oficial de alto grado. El ejército estadounidense, por citar un caso, divide sus fuerzas en varios comandos mayores. Comando o comando en su idioma original es el título de una película que protagonizó Arnold Schwarzenegger en 1985. El film, que tuvo la dirección de Mark L. Lester, fue un gran éxito a nivel mundial. La idea de comando también se utiliza en el ámbito de la informática. En este caso, comando es una instrucción que una persona le da a un sistema para que éste la ejecute. Dependiendo del entorno, varía la forma en la que el usuario le indica el comando al sistema informático. Por ejemplo, bien puede hacerlo en el momento en que lo necesita a través de la interfaz de línea de comando o haciendo uso de una llamada a función como parte del código de un programa. La línea de comandos, también conocida como interface de línea de órdenes, es un método gracias al cual las personas pueden darles instrucciones a los programas ingresando una línea de texto. En este punto, es importante hacer una distinción entre este y otros dos conceptos que, a pesar de tener significados diferentes, suelen ser usados como sinónimos. Intérprete de comandos. A veces denominado intérprete de órdenes o con el término inglés shell, es un programa informático que da al usuario una interface para que acceda a los servicios propios del sistema operativo. Dependiendo del caso, el intérprete puede ser de líneas de texto, gráfico o de lenguaje natural. Emulador de consola. También llamado emulador de terminal, es un programa que permite simular el funcionamiento de un terminal informático en diversos dispositivos. Por lo general, entre sus características se encuentran la redirección de entrada-salida, el control de procesos, la lectura y el listado de archivos y un lenguaje de comandos para la escritura de secuencias por lotes. El usuario no siempre ordena al sistema la ejecución de un solo comando, sino que puede indicarle que se encargue una serie de comandos, los cuales pueden estar incluidos en un archivo de scripts. Esto permite automatizar tareas repetitivas que deben ser realizadas a lo largo de todo el día. De nada serviría exigirle a una persona escribir las mismas líneas de texto cientos de veces en su turno de trabajo, sobre todo si no existe la posibilidad de que el ordenador cometa un error en este paso. Una de las características más interesantes de los comandos es la posibilidad de indicarles argumentos o parámetros de entrada para conseguir un comportamiento diferente al predeterminado. En sistemas operativos TOS, una familia usada en computadoras personales diseñado originalmente por ordenadores IBM, donde gozó de gran popularidad. Los argumentos se suelen indicar con una barra, barra inclinada hacia la derecha, seguida de una letra, mientras que en UNIX, un sistema operativo desarrollado por AT&T en el año 1969, se ubican tras un guión simple o doble. En las computadoras, ordenadores Macintosh, por último, comando es una tecla de combinación similar a control en los peces. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa, escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Anna Frank 14. Domingo 12 de julio de 1942 Hoy hace un mes todos fueron muy buenos conmigo, cuando era mi cumpleaños, pero ahora siento cada día más cómo me voy distanciando de mamá y Margot. Hoy he estado trabajando duro y todos me han elogiado enormemente, pero a los cinco minutos ya se pusieron a regañarme. Es muy clara la diferencia entre cómo nos tratan a Margot y a mí. Margot, por ejemplo, ha roto la aspiradora y ahora nos hemos quedado todo el día sin luz. Mamá le dijo, Pero Margot, se nota que no estás acostumbrada a trabajar, si no habrías sabido que no se debe desenchufar una aspiradora tirando del cable. Margot respondió algo y el asunto no pasó de ahí. Pero hoy por la tarde yo quise pasar a limpio la lista de la compra de mamá, que tiene una letra bastante ilegible, pero no quiso que lo hiciera y enseguida me echó una tremenda regañina en la que se metió toda la familia. Estos últimos días estoy sintiendo cada vez más claramente que no encajo en mi familia. Se ponen tan sentimentales cuando están juntos y yo prefiero serlo cuando estoy sola. Y luego hablan de lo bien que estamos y que nos llevamos los cuatro y de que somos una familia tan unida, pero en ningún momento se les ocurre pensar en que yo no lo siento así. Solo papá me comprende de vez en cuando, pero por lo general está del lado de mamá y Margot. Tampoco soporto que en presencia de extraños hablen de que he estado llorando o de lo sensata e inteligente que soy. No aborrezco. Luego también a veces hablan de Morchi y me sabe muy mal, porque ese es precisamente mi punto flaco y vulnerable. Echo de menos a Morchi a cada momento y nadie sabe cuánto pienso en él. Siempre que pienso en él se me saltan las lágrimas. Morchi es tan bueno y lo quiero tanto. Sueño a cada momento con su vuelta. Aquí siempre tengo sueños agradables, pero la realidad es que tendremos que quedarnos aquí hasta que termine la guerra. Nunca podemos salir fuera y tan solo podemos recibir la visita de Miep, su marido Jan, Pep Bosquit, el señor Bosquit, el señor Kugler, el señor Clayman y la señora Clayman, aunque ésta nunca tiene porque le parece muy peligroso. Es martes 3 de octubre de 2023 y este es el programa 5338 de La Voz Silenciosa en su decimosexto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. Ya tienes disponible el 4º capítulo de Luna Nueva de la saga Crepúsculo. Pero ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días tío. Buenos días José. ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Te refieres al incendio? No, no. Eso sucede porque se concitan una serie de errores o de desgracias. Yo me refiero al ser humano. A esa fábrica de imbéciles que me recuerdan a veces que me autopercibo como raíz de tranvía. ¿Y eso por qué? Porque camino entre adoquines. Exagerado eres. Pues no creo que sea excedente decir la verdad de lo que pienso de muchos seres humanos que están a nuestro alrededor machacándonos y abusándonos. Y nosotros, como aquella que encendía la vela, compraba la vaselina y encima ponía la cama. No te pases que nos cascan. No lo creo. Digo lo que pienso. Ese es tu problema. Que siempre dices lo que piensas pero nunca piensas lo que dices. Salió el filósofo. Salió tu amigo. Pues guárdate tus opiniones que no me hacen falta. Eso no te lo crees ni tú. Vale. A callar. Al balcón. Eso. Al balcón. ¿Vamos? Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? La gata de E.F. Benson. Mucha gente recordará sin duda aquella exposición que se exhibió no hace muchas temporadas en la Real Academia. Durante el que llegó a ser conocido como el Año de Allingham. Cuando Dick Allingham pasó de un solo salto, de estar entre la multitud que luchaba por hacerse notar, a ocupar el más alto pináculo de la fama contemporánea. Allí expuso tres retratos, cada uno de ellos una obra maestra, que anularon completamente cualquier otro cuadro que pudiera haber a su alrededor. Claro que, dado que aquel año estuvieron o no a su alrededor, la gente no se interesó por otras pinturas que no fueran aquellas tres. La anécdota no resulta tan destacable. Su aparición resultó un fenómeno tan repentino como un meteoro, surgiendo de la nada y deslizándose luminoso e imponente a lo largo del firmamento estrellado, y tan inexplicable como el nacimiento de un arroyo en mitad de una colina árida y rocosa. Quizás su hada madrina podría conjeturar a alguien se había acordado del largamente olvidado ahijado y había agitado su varita mágica otorgándole tan trascendente regalo. Pero, como dicen los irlandeses, tomó la varita con la mano izquierda, ya que su regalo tenía también un reverso. O que sease a Jim Merwitt quien tenga razón, y la teoría que propone en su monografía sobre ciertas lesiones desconocidas de los centros nerviosos, diga la última palabra en todo este asunto. El mismo Dick Allingham estaba, como era natural, encantado tanto con su hada madrina como con su lesión desconocida, cualquiera que fuese la responsable, y le confesó con franqueza a su amigo Merwitt, la monografía fue escrita después de su muerte, que aún estaba luchando por abrirse paso entre la masa de jóvenes practicantes médicos, que todo aquello resultaba tan inexplicable para él como para todos los demás. Todo lo que sea al respecto, dijo, es que el pasado otoño pasé dos meses con una depresión tan horrorosa que pensé una y otra vez que debía de estar perdiendo la cabeza. Durante horas cada día me sentaba aquí esperando a que algo en mi interior se rompiera definitivamente, algo que, en lo que a mí respecta, acabara definitivamente con todo. Sí, había una causa, ya la conoces. Cayó un momento para derramar en su vaso una ración bastante liberal de whisky, rellenó la otra mitad con sifón y encendió un cigarrillo. No hacía falta efectivamente demorarse en la causa, ya que Merwitt recordaba perfectamente cómo la chica con la que Dick estaba prometido le había abandonado de un día para otro al cruzarse en su camino un candidato más aceptable. Este último, de hecho, había resultado un perfecto partido, con su buena planta, su título y su millón en el banco, y Lady Maddingley, es futura señora Allingham, estaba perfectamente satisfecha de haber actuado como lo había hecho. Era una de esas chicas rubias, ágiles y sedosas, que afortunadamente para la paz mental de los hombres resultan escasas, y cuya característica principal es que le recuerda a uno a una especie de gata humanizada, celestial y bestial al mismo tiempo. No hace falta que te explique la causa, continuó Dick, pero como suelo decir, durante aquellos dos meses pensé sinceramente que el único final posible para todo aquello era la locura. Entonces, una noche, mientras estaba aquí solo sentado, siempre me sentaba solo, algo hizo ruido en mi cerebro. Sé que me pregunté, sin importarme en absoluto, si aquello representaba la llegada de la locura que había estado esperando, o si se trataba, lo que me hubiera parecido más preferible, de alguna ruptura fatal. Incluso mientras me preguntaba todo aquello, me di cuenta de que ya no era infeliz ni estaba deprimido. Se interrumpió durante tanto tiempo en una sonrisa rememoradora que Merwin le indicó que tenía un oyente. —¿Y bien? —dijo. —De hecho, muy bien. No he vuelto a ser infeliz desde entonces. Algún doctor divino, supongo, eliminó completamente de mi cerebro aquella mancha que tanto me dolía. —Cielos, cómo dolía. —¿Quieres un trago, por cierto? —No, gracias —dijo Merwin. —¿Pero qué tiene que ver todo esto con tu pintura? —Vaya, pues todo. —Ya que apenas había asimilado el hecho de que volvía a ser feliz cuando me di cuenta de que todo lucía diferente. Los colores de todo lo que veía eran el doble de vívidos de lo que hasta entonces habían sido. Las formas y los contornos también se habían intensificado. Vi que hasta entonces había percibido el mundo visible de un modo borroso y desenfocado a media luz. Pero ahora se habían encendido las luces y el resultado era un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en una nueva revelación supe que podía pintar las cosas tal y como las veía, cosa que, concluyó, he hecho. Había algo más bien sublime en todo aquello y Merwin se rió. —¡Ja, ja, ja! Me gustaría que algo también hiciera ruido en mi cerebro si es que despierta las percepciones de esa manera, dijo. Pero también es posible que esas alteraciones cerebrales no produzcan únicamente ese efecto. —Es posible. Además, según tengo entendido, esas alteraciones no se dan a menos que hayas atravesado un periodo tan horroroso como el que atravesé yo. Y te diré con toda sinceridad que no volvería a pasar por algo así ni aunque me aseguraran que iba a adquirir la percepción de un tichiano. —¿Cómo te sentiste en el momento de ese ruido? —preguntó Merwin. Dick se lo pensó un momento. —Como cuando te llega un paquete atado con un cordel y no consigues encontrar un cuchillo, dijo, por lo que decides quemar el cordel manteniendo lo tirante? —Bueno, fue como eso, completamente indoloro. Tan solo noté cómo se iba aflojando la presión, aflojando, aflojando hasta partirse suavemente, sin esfuerzo. Me temo que no sea una descripción muy lúcida, pero así es exactamente como ocurrió. Ya ves, había estado ardiendo durante dos meses. Se giró y revolvió entre las cartas y papeles que abarrotaban su escritorio hasta que encontró un sobre sellado. Se rió para sí mismo cuando lo tomó. —Ecomiéndame, Lady Menningley, dijo, por una descarada insolencia en comparación con la cual el latón es más plando que la ardilla. Me escribió ayer, preguntándome si acabaría el retato de ella que había empezado el año pasado y permitiéndome poner el precio. —Entonces supongo que te habrás escabullido a toda velocidad, remarcó Merwitt. —Supongo que ni la contestarías. —Oh, sí, sí le respondí, ¿por qué no? Le dije que el precio sería dos mil libras y que estaba dispuesto a continuar inmediatamente. —Ha aceptado. Esta misma tarde me ha enviado un cheque con las mil primeras. Merwitt la contempló completamente asombrado. —¿Te has vuelto loco? preguntó. —Espero que no. Aunque uno nunca puede estar del todo seguro sobre cuestiones como esa. Incluso doctores como tú no sabéis exactamente en qué consiste la locura. Merwitt se levantó. —¿Será posible que no veas el terrible riesgo que corres? preguntó. —Verla de nuevo, estar con ella de esa manera, teniendo que contemplarla, la vista tarde, por cierto, apenas parece humana, no podría revivir con facilidad todo aquello que sentiste con anterioridad. Es demasiado peligroso, excesivamente peligroso. Dick negó con la cabeza. —No existe el más mínimo riesgo, dijo. Todo mi yo se muestra completa y absolutamente indiferente hacia ella. Ni siquiera la odio. Si la odiara, podría existir la posibilidad de volver a amarla. Tal y como están las cosas, pensar en ella no produce en mí ningún tipo de emoción. Y realmente una calma tan fabulosa merece ser recompensada. Respeto cosas tan admirables como esa. Se terminó su whisky mientras hablaba e inmediatamente se sirvió otro vaso. —Ese es el cuarto, dijo su amigo. —Ah, sí, nunca los cuento. Eso demuestra un sólido interés por los detalles más intrascendentes. Curiosamente, el alcohol ya no me afecta en lo más mínimo. —¿Por qué beber entonces? Porque si lo dejo, esa fascinante viveza del colorido y esa claridad de los contornos de los que te hablaba disminuye. —No puede hacerte ningún bien. Dick se rió. —Mi querido amigo, mírame detenidamente, dijo. Y luego, si puedes afirmar con convicción que demuestro estar propasándome con los estimulantes, los abandonaré al punto. Ciertamente hubiera sido difícil encontrar un solo aspecto en el que Dick no pareciera el vivo retrato de la salud. Se interrumpió y permaneció inmóvil un momento con el vaso en una mano y la botella de whisky en la otra, negra en contraste con el frontal de su camisa, y no se percibía ni un solo movimiento o temblón. Su cara, completamente teñida por el moreno del sol, no estaba ni hinchada ni demacrada, sino que la carne se presentaba firme y la piel maravillosamente limpia. Igual de límpidos, aparecían sus ojos con unos párpados ni hinchados ni arrugados. Parecía, de hecho, un modelo de condición física, en forma y a punto como si se estuviera entrenando para algún evento atlético. También su figura se presentaba ágil y activa. Sus movimientos eran rápidos y precisos e incluso Merwitt, con su ojo de médico entrenado para detectar cualquier síntoma, por muy ligero que fuese, que traicionara una condición de bebedor, tuvo que confesar que no había ninguno presente. Su apariencia lo contradecía con la autoridad y también su comportamiento. Se dirigía a su interlocutor de frente, sin miradas de reojo. No demostraba síntomas, por pequeños que fueran, de cualquier tipo de afección nerviosa. Pero aún así Dick era evidentemente un personaje nada normal. La historia que acababa de contar no lo era. Aquellas semanas de depresión, seguidas por una alteración cerebral que había eliminado como un traupo húmedo elimina una mancha, todo recuerdo de su amor y de la cruel amargura resultante tampoco. También resultaba anormal su inesperado salto al éxito artístico tras un pasado de trabajos más que mediocres. ¿Por qué no debería existir una anormalidad semejante también en este aspecto? Sí, confieso que no demuestra signos de haber tomado excesivos estimulantes, dijo Merwin, pero si yo te atendiera profesionalmente, no estoy tratando de venderme, te obligaría a dejar todo tipo de estimulantes y a guardar cama durante un mes. ¿Pero en el nombre del cielo por qué? Preguntó Dick, porque teóricamente es lo mejor que podías hacer. Has tenido un shock cuya gravedad te la indica las semanas de depresión que has atravesado. Bueno, el sentido común dice, tómatelo con calma después de sufrir un shock, recupérate. Tú, sin embargo, vas a toda velocidad. Admitiré que parece sentarte bien. También has pasado de la noche a la mañana a convertirte en alguien capaz de conseguir logros que... ¡Oh, déjalo, es absurdo! ¿El qué es absurdo? Tú eres absurdo. Profesionalmente deté de esto porque parece ser la excepción a una teoría de la que estoy convencido que ha de ser correcta. Por lo tanto, tengo que encontrar una explicación para tu caso y de momento no puedo. ¿Cuál es esa teoría? Preguntó Dick. Bueno, en primer lugar, el tratamiento de shock. Y en segundo, que para realizar un buen trabajo, uno debería comer y beber poco y dormir mucho. ¿Cuánto sueles dormir, por cierto? Dick lo pensó. ¡Oh, suelo ir a la cama a eso de las tres, dijo! Supongo que dormiré unas cuatro horas. Y vives a base de whisky. Comes como un ganso de Estrasburgo y estás en forma como para participar mañana en una carrera. Apártate de mí o por lo menos ya me marcho yo. Pero ten en cuenta que quizá acabes por derrumbarte. Eso me satisfaría. Pero incluso aunque eso no suceda, seguirá siendo un caso bastante interesante. De hecho, Merwin lo consideró más que interesante. Y en cuanto llegó a su casa aquella noche, buscó en sus estanterías cierto volumen polvoriento en el cual aparecía un capítulo titulado Shock. El libro era un tratado sobre enfermedades desconocidas y condiciones anormales del sistema nervioso. Lo había leído a menudo antes ya que en su profesión era un investigador especialmente interesado en lo raro y lo curioso. Y el siguiente parágrafo, que ya le había llamado la atención con anterioridad, le interesó muchísimo más aquella noche. El sistema nervioso puede actuar de maneras que incluso para el estudiante más avanzado pueden resultar completamente inesperadas. Se conocen casos bien documentados de paralíticos que han saltado de la cama al grito de fuego. También se conocen casos en los que un gran shock de los que producen una depresión tan profunda que casi la podríamos calificar de letargo, se ha visto seguido a continuación de un índice de actividad anormal y de un uso de habilidades previamente desconocidas o por lo menos existentes a un nivel mucho más ordinario. Un estado tan impersensible exige grandes cantidades de estimulantes en forma de comida y bebida. Parece evidente que el paciente que sufra estas curiosas consecuencias de un shock acabará por sufrir, antes o después, un completo derrumbe. Es imposible en todo caso conjeturar qué forma tomará. El sistema digestivo, por ejemplo, podría atrofiarse repentinamente. El delirium tremens podría sobrevenir sin aviso o el paciente podría sencillamente perder la cabeza. Pero las semanas pasaron. Los soles de julio hicieron a Londres danzar en un torbellino de calor y sin embargo, Allingham continuó igual de ocupado, de brillante y de genial. Merwitt, a escondidas, le vigilaba de cerca y para aquel entonces estaba completamente desconcertado. Le hizo a Dick mantener su palabra de que si detectaba la menor señal de un abuso de estimulantes, los abandonaría todos al instante, pero no pudo comprobar absolutamente ninguno. Lady Manningley, mientras tanto, había posado para él en varias ocasiones y de nuevo en este sentido había estado Merwitt completamente equivocado en su punto de vista, expresado a Dick, sobre los riesgos que éste corría. Y es que, por extraño que pareciese, los dos se habían convertido en grandes amigos y aún así Dick había vuelto a acertar. Toda emoción por su parte respecto a ella había muerto. Lo que estaba pintando bien hubiera podido ser una naturaleza muerta y no el retrato de la mujer a la que había adorado salvajemente. Una mañana a mediados de julio ella había estado posando para él en su estudio y al contrario que lo habitual, él había permanecido en silencio, mordiendo los extremos de sus pinceles, frunciendo el ceño en dirección al lienzo y frunciendo el ceño también en dirección a ella. De repente exclamó con un deje de impaciencia. ¿Es tan parecido a ti? Pero a la vez no lo es. Hay muchísima diferencia. No puedo evitar que parezca como si estuvieras escuchando un himno, uno de esos en cuarto sostenido, ya sabes, escrito por un organista probablemente después de haberse comido unos pastelillos. Y eso no es algo característico de ti. Ella se rió. Debes de ser muy hábil para poder reproducir todo eso ahí, dijo ella. ¿Lo soy? ¿Y dónde lo ves? Dick suspiró. En tus ojos, por supuesto, dijo. Lo revelas todo a través de tus ojos, ¿sabes? Es algo completamente característico de tu persona. Eres como una regresión. ¿No recuerdas que hace ya algún tiempo le atribuimos esa característica al mundo animal en el que da igual manera todo se comunica a través de la mirada? O, yo que pensaba que los perros ladran y que los gatos arañan. Esas son medidas prácticas. Pero aparte de eso, tú y los animales usáis únicamente los ojos, mientras que la gente usa sus bocas, sus frentes y otras cosas. Un perro agradecido, un perro expectante, un perro hambriento, un perro celoso, un perro decepcionado, uno puede percibir todas esas sensaciones a través de sus ojos. Sus bocas son relativamente inmóviles. Y en el caso de los gatos, esto resulta aún más evidente. Tú me decías a menudo que pertenecía al género felino, dijo Lady Medinglay, con completa compostura. Por Júpiter, sí, dijo él. Quizá mirándole los ojos a un gato puede ver qué es lo que me falta aquí. Muchas gracias por la idea. Dejó su paleta y se acercó a una mesa en la que reposaban varias botellas, hielo y sifón. ¿No quieres beber algo en esta mañana sahariana? preguntó. No, gracias. ¿Cuándo realizaremos la última sesión? Me dijiste que te bastaba con una más. De ahí que se sirvió. Bueno, he de ir con esto al campo, dijo, para pintar el fondo del que te hablé. Con suerte me llevará tres días de duro trabajo. Sin ella, tardaré una semana o más. O se me hace la boca agua pensando en ese fondo. Digamos entonces, usa una semana a partir de mañana. Lady Medinglay lo apuntó en una diminuta agenda engarzada con oro y joyas. ¿Y he de prepararme a ver sustituidos mis ojos por los de un gato la próxima vez que lo vea? preguntó pasando frente al lienzo. Dig se rió. ¡Oh, apenas notarás la diferencia! dijo. Es curioso que siempre haya detestado tanto a los gatos. De hecho, llegan a hacerme sentir débil. Y que sin embargo tú me recordases siempre a uno. Deberías preguntarle a tu amigo el señor Bergui sobre estos misteriosos metafísicos, dijo ella. En aquel momento, el fondo del cuadro tan solo estaba indicado por un par de pagas y brillantes pinceradas de verde y púrpura situadas cerca de la cabeza. Y al artista bien podía hacérsele la boca agua pensando en los días que le quedaban por delante para dedicarlos a la pintura. Y es que detrás de la figura, en el gran lienzo alargado, te iba a pintar una valla verde sobre la cual, cubriendo las maderas casi por completo, se extendería una gran clemátide púrpura en toda su ostentosa gloria de hojas barnizadas y flores estrelladas. En la parte superior solo pintaría una franja de un claro cielo veraniego y a sus pies tan solo una tira de hierba verde y grisácea. El resto del fondo sería osadamente aquella combinación de verde y púrpura. Con el propósito de llevar a cabo el trabajo, iba a trasladarse a una pequeña granja que tenía cerca de Godalmig, en cuyo jardín había construido una especie de estudio al aire libre. Una curiosa mezcla entre habitación y refugio, con el flanco que daba al norte completamente descubierto y limitado por aquella valla verde que se había convertido en una inmensa constelación de estrellas purpúreas. Él sabía bien cómo iba a brillar sobre el lienzo la pálida belleza de su retratada al verse enmarcada de aquella manera. Cómo destacaría sobre el fondo con su enorme sombrero gris y su deslumbrante vestido también gris y su pelo rubio y su piel blanca como el barfil y sus pálidos ojos hora azules, hora grises, hora verdes. Esto era, de hecho, algo que le creaba una tremenda expectación, pues probablemente no haya para los hombres otro éxtasis tan poco adulterado como la creación. No era, por tanto, para maravillarse que el humor de Dick mientras se dirigía hacia Godalming fuese tan optimista y efervescente porque iba, por decirlo de alguna manera, a culminar su creación. Cada estrella púrpura de cremati de cada hoja verde o fragmento del maderamen de la valla que pintara haría que lo que él había pintado cobrara vida y esplendor al igual que las progresivas capas de crepúsculo que caen sobre el cielo al anochecer hacen que las estrellas brillen en él como joyas. Su objetivo estaba asegurado. Había colgado su constelación, la figura de Lady Medingley, en el cielo y ahora tenía que rodearla de una noche púrpura y verde para que pudiese brillar. Su jardín no era sino una parcela delimitada por paredes de ladrillo viejo cuyo espacio disponible había sabido aprovechar con cierta originalidad. Nunca había sido aquella cuadrícula de hierba que apenas merecía el calificativo de césped excesivamente espaciosa. Ahora, el estudio al aire libre, siete por nueve metros, había ocupado la mayor parte del mismo. A un lado tenía una pared de madera sólida y dos vallas mirando hacia el sur y el este que varias plantas trepadoras estaban empezando a revestir, cubiertas en la parte interior por colgantes sirios y orientales. Aquí, durante los veranos, pasaba la mayor parte de los días pintando o odazaneando y viviendo una existencia al aire libre. El suelo, que en una ocasión había sido de hierba, la cual se había marchitado al quedar cubierta por un techo, estaba tapado por alfombras persas. También había un escritorio y una mesa de comedor, una estantería repleta de amigos cercanos y media docena de sillas de mimbre. Una esquina había sido cedida a los asuntos del jardín y allí reposaban una cortadora de césped, una manguera para regar, tijeras de podar y una pala. Y es que, como muchas personas nerviosas, Dick descubrió que en la jardinería ese incesante proceso de planear y diseñar a la medida de las plantas, haciéndolas espléndidas en color, altura y crecimiento, había un maravilloso remanso de paz, un refugio para el cerebro que había sido sacudido por el mar de las emociones. Las plantas, además, se mostraban totalmente receptivas a la amabilidad. El tiempo dedicado a ellas nunca era tiempo perdido y regresar ahora tras un mes de ausencia en Londres era asegurarse una sorpresa y un placer en cada centímetro de jardín. Allí estaba a la climática y de púrpura para recompensarle con regia generosidad los cuidados dedicados. Cada flor demostraría su gratitud de una forma práctica sirviendo de modelo para el fondo de su cuadro. La tarde fue muy cálida, no cálida con ese bochorno que presagia tormenta, sino con el calor limpio y despejado del verano y Dick tenó a solas en su refugio sirviéndose de las llamaradas del crepúsculo a modo de lámpara. Estas se desvanecieron lentamente en un cielo de azul atercioperado, pero él se demoró con el café mirando hacia el norte a través del jardín, hacia la hilera de árboles que le impedían ver la casa que había detrás. Eran acacias, la más femenina y grácil de todas las cosas que crecen, exhibiendo su follaje veraniego pero conservando aún algunas hojas frescas. Bajo ellas corría un pequeño bancal de estrés y más cercanos los hechos del amado jardín. Las matas de guisantes proporcionaban una inimitable fragancia y los lechos de rosas aparecían repletos de los matices rojitos que mostraban las parones Rothschild y la France y de los cobrizos propios de la Botteco Inconstante y las Richardson. Más cerca aún se encontraba la valla verde espumeante de púlpura. Seguía allí sentado apenas mirando con atención pero inconscientemente empapándose de aquel gran festival de color cuando su ojo se vio arrastrado por una forma oscura y sigilosa que surgió de entre las rosas dirigiéndole súbitamente dos sorbes luminosos y brillantes. Dick se levantó bruscamente sin causar la más mínima perturbación en el animal el cual avanzó hacia él ronroneando arqueando el lomo y estirando el rabo como si esperara una caricia. A medida que se acercaba Dick notó que le asaltaba aquella debilidad temblorosa que a menudo le afectaba al encontrarse en presencia de algún felino por lo que empezó a palmear con las manos y a pisar con fuerza el suelo. El gato se volvió rápidamente se abalanzó por encima de la pared del jardín convertido en una sombra oscura y desapareció. Su presencia le había arruinado el dulce hechizo del anochecer de modo que entró en la casa. La siguiente mañana fue auténticamente veraniega soplaba un débil viento del norte y un sol digno de iluminar las islas ciegas inundaba el cielo. Un sueño largo según sus parámetros disreparador había eliminado de la mente de Dick el desagradable incidente con el gato de modo que precedió a colocar el lienzo frente a la valla y la clemati de púrpura con una poderosa sensación de éxtasis inminente. También el jardín que hasta el momento sólo había contemplado a la mágica luz de la puesta del sol resultaba gloriosamente gratificante y brillaba con colorido. Y aunque la vida era la primera vez en meses que pensaba en esto no le había sido demasiado propicia encarnándose su desgracia en la forma de Lady Medingley se dijo a sí mismo que un hombre debería ser de muy pobre carácter si manteniendo una pasión por las plantas y por el arte fuera incapaz de imaginarse una vida repleta de alegría. De modo que una vez hubo terminado su desayuno y con su modelo preparada y resplandeciente de belleza abocetó con rapidez las flores y el follaje y empezó a pintar. Púrpura y verde verde y púrpura ¿Hubo alguna vez un festín semejante para la vista? Como si de un gourmet se tratase y con la misma avaricia se hallaba completamente absorto en él. Además tenía razón tan pronto como puso el primer brochazo de color supo que tenía razón eran aquellos divinos y violentos colores los que conseguirían que la figura surgiera del cuadro era aquella pálida franja de cielo la que atraería la mirada sobre ella era aquella tira de césped verde gris bajo sus pies la que impediría o eso parecería que se saliese del lienzo. Y con rápidos y ansiosos movimientos del pincel sin prisa pero sin pausa se sumergió en su trabajo. Al rato se detuvo poseído por el sentimiento de hallarse sin aliento sintiéndose como si de repente hubiera sido llamado a regresar desde una larguísima y lejana distancia. Debía de llevar trabajando unas tres horas ya que su criado estaba sirviendo la mesa para el almuerzo pero le parecía que la mañana había transcurrido en un instante. El progreso que había conseguido era extraordinario lo que le llevó a contemplar su cuadro durante largo tiempo. Después sus ojos resbalaron de la brillantez del lienzo a la brillantez del jardín. Allí justo enfrente de un lecho de guisantes apenas a dos metros de él había una enorme gata gris observándole. La presencia de un felino era algo que habitualmente producía en Dic una sensación de mortal debilidad. Sin embargo en aquel momento mientras miraba a la gata y la gata le miraba a él no fue consciente de ella y atribuyó su ausencia al hecho de que se encontraba al aire libre y no en la cargada atmósfera de una habitación cerrada. Sin embargo en la noche anterior la gata le había hecho sentirse débil pero él apenas pensó en eso ya que lo que ocupaba su mente era que acababa de ver en la amistosa y curiosa mirada del animal la misma expresión que tanto le había desconcertado al retratar a Lady Medingley. De modo que lentamente y sin realizar movimientos bruscos que pudieran asustar a la gata alcanzó con la mano la paleta que acababa de dejar y en una esquina del lienzo que aún no estaba pintada abocetó en media docena de trazos rápidos e intuitivos lo que quería. Incluso a la luz diurna bajo la que estaba el animal sus ojos parecían iluminarse desde el interior al igual que lo hacían desde el exterior. Era exactamente así como lo hacían los de Lady Medingley. Tendría que poner el color muy diluido sobre el blanco. Durante más o menos cinco minutos pintó con brochazos impacientes colocando el color muy difuso sobre un fondo blanco y después miró durante un buen rato el boceto del ojo para ver si había conseguido lo que quería. Entonces volvió a mirar a la gata que tan encantadoramente había posado para él. Pero allí no había ninguna gata. Aquello en todo caso y dado que los detestaba y que aquella en particular ya había servido a su propósito no era motivo de lamentación. De modo que sencillamente se asombró por lo súbito de su desaparición. Pero el legado que había dejado sobre el lienzo no podía desvanecerse pues era suyo, su posesión, su logro. Realmente aquel iba a ser un retrato que superaría claramente todo lo que había realizado anteriormente. Una mujer real, viva, mostrando su alma a través de los ojos permanecería allí rodeada para siempre de un estallido estival. Disfrutó de una extraordinaria claridad de visión a lo largo de todo el día y también de una botella de whisky que estaba vacía hacia la puesta de sol. Pero aquel atardecer fue consciente por primera vez de dos sentimientos, uno físico, otro mental, completamente ajenos a él. El primero era la impresión de que había bebido todo lo que era posible antes de empezar a perjudicarse. El segundo era una especie de eco en su mente de aquellas torturas que había padecido durante el otoño cuando había sido abandonado como un guante viejo por la joven a la que había entregado su alma. El atardecer además contradijo la brillantez del día y a eso de las seis espesas nubes habían empezado a oscurecer el cielo a la vez que el cristalino calor veraniego había dado paso a un calor no menos intenso pero repleto de amenazas de tormenta. Un par de gruesas y cálidas gotas de lluvia también contribuyeron a advertirle por lo que Dick puso el caballete a cubierto y dio órdenes de que cenaría en el interior de la casa. Como solía ser habitual cuando estaba trabajando en algo rehuía la influencia distractora de cualquier tipo de compañía de modo que cenó a solas. Una vez cenado se retiró al salón dispuesto a disfrutar de una noche solitaria. El criado le trajo una bandeja y se retiró de modo que nadie le volvería a molestar hasta que se fuera a acostar. En el exterior la tormenta se acercaba cada vez más la reverberación del trueno aunque aún no era cercana mantenía un crecimiento continuo. En cualquier momento podía aparecer y estallar en un torbellino de ruido y fuego. Dick leyó un libro durante un rato pero sus pensamientos divagaban. El patetismo de sus problemas durante el doño los cuales pensaba haber superado para siempre reaparecieron de manera súbita y extraña acentuados. También notaba la cabeza embotada quizá por la tormenta pero más probablemente debido a lo que había bebido. De modo que pretendiendo irse a la cama para dormir su inquietud cerró el libro y se dirigió a la ventana con la intención de cerrarla también. Pero a mitad de camino se detuvo. Sobre el safá situado bajo esta se sentaba una enorme gata gris de ojos amarillos y llameantes. Entre sus fauces se debatía un joven zorzal todavía vivo. Entonces el horror se despertó en su interior se sintió invadido por aquel sentimiento de desmayo y mareo y odio a la vez que se sintió aterrorizado por él a aquel espantoso felino que se regocijaba en la tortura de su presa. Un regocijo tal que prefería posponer el momento de su alimentación antes que reducir el presente. Pero por encima de todo la semejanza entre los ojos de aquella gata y los del retrato se le reveló de repente como algo infernal. Durante un momento todo esto la inmovilizó como si sufriera de parálisis. Al siguiente no pudo seguir soportando los escalofríos y le arrojó a la gata el vaso que llevaba entre las manos fallando. Durante un segundo el animal se detuvo contemplándole con una intensa y atroz hostilidad. Después salió un salto por la ventana abierta. Dick la cerró con un golpe tan violento que se asustó a sí mismo y después registró el sofá y el suelo en busca del pájaro pensando que el gato lo habría soltado. En una o dos ocasiones incluso le pareció oírlo aleteando débilmente pero debió de tratarse de una ilusión ya que no pudo encontrarlo. Todo aquello le había puesto francamente nervioso de modo que antes de irse a la cama intentó calmarse con un último trago. Afuera habían cesado los truenos pero la lluvia había comenzado a golpear sibilantes sobre la hierba. Entonces otro sonido vino a estremezcarse con el anterior el del maullido de un gato. No esos chillidos y lloros arrastrados y mantenidos que le son habituales a los felinos sino la llamada lastimera del animal que quiere ser admitido en su propia casa. La persiana estaba echada pero tras un rato no pudo resistirse más y echó un vistazo. Allí sobre el alféizar de la ventana se sentaba la enorme gata gris. Aunque estaba lloviendo a cántaros su piel parecía mantenerse seca ya que permanecía esponjosa y sin apelmazarse al cuerpo. Cuando le vio le bufó arañando con ira el cristal antes de desaparecer. Lady Mengele cielos como la había amado y pese a lo infernalmente mal que le había tratado como volvía a desearla apasionadamente. Entonces iban a comenzar de nuevo sus problemas había vuelto aquella pesadilla a amanecer era culpa de la gata eran los ojos de la gata quienes lo habían provocado. Sin embargo en aquel momento su deseo se veía adormecido por la pesadez de su cerebro que resultaba tan inexplicable como el resurgir de su deseo. Durante meses había estado bebiendo mucho más de lo que había bebido a lo largo de aquel día y la tarde le había recibido con la cabeza completamente despejada aguda en pleno control de sus facultades gozando de la libertad que había conseguido y de la tranquilidad de su visión creativa. Aquella noche sin embargo tropezaba y se tambaleaba alrededor de la habitación. la luz neutra del amanecer le despertó y Dick se levantó de inmediato sintiéndose aún bastante soñoneto pero como si respondiera a una silenciosa e imperativa llamada. La tormenta ya había pasado y una joya de estrella de la mañana colgaba de un cielo despejado. Su habitación le parecía extrañamente ajena incluso sus sensaciones le parecían ajenas. Había una imprecisión sobre las cosas una barrera entre él y el mundo. Tan solo un deseo le dominaba terminar el retrato. Todo lo demás o así lo sentía podía quedar al azar o a cualesquiera que fuesen las leyes que regulaban el mundo. Aquellas leyes que permitían que un determinado zorzal fuese atrapado por una determinada gata y que escogían una cabeza de turco entre mil permitiendo que el resto quedaran libres. Dos horas más tarde su criado fue a llamarle y descubrió que ya no estaba en la habitación. Dado lo avanzado de la mañana fue a llevar el desayuno a su estudio. El retrato estaba allí había vuelto a ser colocado en posición frente a los clematíder pero aparecía cubierto de extraños arañazos como si las garras de un animal furioso o quizás las uñas de un hombre se hubieran ensañado con él. Dave Cullingham también estaba allí completamente inmóvil frente al lienzo desfigurado. También había sido atacado por garras o uñas su garganta estaba horriblemente destrozada. Sus manos por otra parte aparecían cubiertas de pintura. Las uñas de sus dedos también estaban empapadas con ella. Y cuando es la una de la madrugada con catorce minutos acaba el programa de esta noche. Espero que haya sido de vuestro agrado. En fin, a mí me ha parecido bastante interesante. No sé a vosotros. Pero mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos, como siempre, empiezan a urgirme para empezar a preparar el programa que saldrá al aire mañana, si Dios lo permite, a las doce en punto de la madrugada, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido con una única sensación, con un único sentimiento, con un único deseo. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Con música, con palabras y con buenos sentimientos intentaré ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los posts colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Música, Música, Música,